de la gente. Señoras y señores, bienvenidos a la presente entrega informativa de C24 Noticias. Soy Gustavo Velasco, ya desde el Centro Internacional de Noticias, está todo preparado para presentarles las informaciones más importantes de Centroamérica y el mundo a esta hora. Comenzamos en Costa Rica, donde las investigaciones por el caso del escándalo de corrupción conocido como el cementazo continúan. Y esto lo vamos a tratar porque sigue siendo agenda informativa. Bueno, y a esta hora recibimos acá en nuestro estudio a el diputado y también candidato presidencial por el partido Movimiento Libertario, Otto Guevara, está con nosotros. Bienvenido, muchas gracias por compartir estos minutos. Mucho gusto. Y por estar acá, para un poco aclarar, ¿no? También las informaciones que se han venido manejando a raíz de las inspecciones judiciales que realizó en el interior de la de sus oficinas parlamentarias en la Asamblea Legislativa en Costa Rica. En un poco, ¿qué tiene que ver Otto Guevara en todas estas investigaciones? Bueno, primero que nada, muchas gracias. Este, yo represento un partido político que desde mil novecientos noventa y ocho promueve la competencia en todas las actividades económicas. Estamos en contra los monopolios y estamos en contra los oligopolios y a favor de la competencia. Permanentemente estamos presentando proyectos de ley para abrir monopolios, hemos promovido la apertura en seguros, en telefonía, seguimos insistiendo con la apertura en la distribución de combustible, pero también en los cementos, productos farmacéuticos, Riteb, etc. En el tema del cemento, que es lo que nos ocupa, en el año 2005, entró en vigencia un decreto que fue prácticamente elaborado por las dos cementeras, CEMEX y Holcim, que dicho sea de paso, aparentemente fueron condenadas hace poco en Colombia por colusión, junto con otra empresa, con Argos, pero también ya en Europa han sido condenadas estas dos empresas por ponerse de acuerdo y por afectar a los consumidores. Bueno, ese reglamento que se entra en vigencia en el 2005, empieza a generar ya dudas en el mismo Ministerio de Economía, Industria y Comercio, señalando que las cementeras tenían ya para el 2006 márgenes de utilidades de 142%, y desde entonces vino una presión para que se hicieran modificaciones. En el 2007, quiso entrar a Costa Rica una empresa a competir con ellos, Cementos David. Durante cinco años estuvieron batallando con todo tipo de trabas. Ya a partir del 2009, empezaron las primeras notas de diputados, a decir, hay que cambiar el reglamento, 2009. 2010, diputados inclusive del Frente Amplio, del Partido Acción Ciudadana, varios diputados de Movimiento Libertario, entre el 2009 y el 2003 y el 2012, mandaron cartas. Finalmente, Cámara de Comercio, en el 2013, solicita que se derogue el reglamento, en el 2014 la Cámara de la Constitución... Pero si la Constitución, en el artículo 46 de la Constitución Política de Costa Rica, dice que están prohibidos los monopolios, ¿por qué? Entonces, se crea tanto problema a nivel legislativo. Sí, claro, no solo están prohibidos, sino que además dice ese artículo, que hay que, por interés público, hay que promover la competencia. Y eso es lo que hemos venido haciendo nosotros desde esas épocas. En el 2000, diciembre del 2014, yo mando una nota al ministro diciendo, el ministro, vea, hay dos incisos en el reglamento que están impidiendo que venga cemento de cualquier lugar del mundo. Y entonces, bueno, le insisto, junto con otros diputados, en enero. El reglamento se modifica después y resulta que viene una denuncia anónima en junio del 2015 contra mí por tráfico de influencias. Tráfico de influencias significa, en el ordenamiento jurídico costarricense, que una persona con cierto músculo político va y le dobla la voluntad a otro funcionario público para que haga algo indebido en favor de un tercero o para beneficio personal. En mi caso, lo que yo he hecho es señalar a dónde hay barreras legales de entrada, decirle al ministro, mire, ministro, usted es el que tiene la responsabilidad, vaya, elimine esas barreras para beneficio de todos los costarricenses y además en interés público. Eso fue lo que dice, bueno, si esa es parte del precio que yo pago por defender la libertad. ¿Qué tiene que ver la investigación del cementazo con esta situación? Es que lo ha mezclado, porque bueno, una de las personas interesadas en importar cemento va al Banco de Costa Rica, solicita un crédito allá, allá le otorgan un crédito para traer cemento de China. Ese es un tema, es otro tema. ¿Y quién tendría entonces ese músculo político para facilitarle todos estos procedimientos y todo este trato a nivel crediticio bancario al importador de cemento de China? Bueno, para empezar, hay que felicitar al presidente Luis Guillermo Solís y al ministro de Economía por haberse animado a hacer esa reforma al reglamento, a pesar de las presiones de las dos cementeras de que no se hicieran. Pero luego, en el caso del crédito, allá el caso del crédito, que es realmente donde están concentrados los focos porque pareciera que hay algo indebido, entonces ahí lo que corresponde es, primero, el presidente nombra a miembros de la junta directiva, luego nombran, esos miembros de la junta directiva nombran gerente, ahí hay comité de crédito. Bueno, en estos momentos hay investigaciones judiciales para determinar si el comité de crédito hizo las cosas debidamente, si la auditoría hizo las cosas debidamente, si el departamento legal hizo las cosas bien, si el deudor a la hora de presentar su documentación lo hizo bien, eso está en sede judicial, eso tendrá que resolverse en la sede judicial. Yo no tengo nada que ver con los créditos, absolutamente nada que ver, la participación mía es para promover la competencia, porque si promovemos la competencia, baja el precio del cemento y baja el precio entonces de las casas, baja el precio de los bloques, baja el costo de la vida en Costa Rica y beneficia a todas las familias. Fíjense, vamos a escuchar qué dicen los propios compañeros del parlamento con ustedes, algunos diputados que han reaccionado a lo que fueron estas investigaciones. Vamos pues. Acá no se permite que yo como diputado redacto una moción para levantarle la inmunidad a cualquier otro compañero por una acusación, dicho sea de paso, apenas está en fase de investigación y se le levanta la inmunidad. No, la fiscalía que ha hecho los allanamientos tiene que poner el huevo, tiene que pedirle a la corte, que la corte le pida a los diputados, si la fiscalía le dice a la corte, corte, pide al levantamiento de tal diputado de su inmunidad. Yo, por supuesto, concurro con mi voto. Sí, lo primero que tendríamos que hacer es solicitarle a los dos compañeros legisladores que renuncien al puero de inmunidad del que gozamos y que se pongan ellos personalmente a las órdenes del Poder Judicial. Este es un caso que ha conmocionado al país, existe un clamor en la ciudadanía que aboga por más transparencia, que aboga igual porque se puede esclarecer hasta sus últimas consecuencias todo lo que ha venido aconteciendo. ¿Cómo que entonces la inmunidad, su inmunidad parlamentaria y también en este caso estaba diciendo una de las diputadas, Patricia Mora, que debería renunciar? ¿Qué va a hacer Otto Guevara en estos momentos, toda vez que se ve señalado en plena campaña presidencial también por este caso? Bueno, como ha quedado en evidencia, el fuero parlamentario no impide que la fiscalía haga sus investigaciones, que vaya, allane una oficina, allane una casa habitación, un vehículo, inclusive que pida acceso a las cuentas corrientes para determinar si hay ahí algún tipo de depósito de esta persona que están señalando que está siendo beneficiada y que de alguna manera me pudo haber beneficiado a mí por hacer las gestiones. Bueno, todo eso ya hoy lo puede hacer la fiscalía, o sea, el fuero mío no da para evitar esas cosas. El fuero tiene que ver con que yo, que soy uno de los diputados más protagónicos en control político, que me he comprado muchos enemigos dando muchas batallas y señalando las cosas que están mal, bueno, tengo un nivel de protección de que yo pueda en el plenario y en el ejercicio de mis funciones decir lo que yo quiera y que no pueda ser de alguna forma intimidado por las cosas que yo digo. Entonces eso no va a ser, o sea, yo no voy a renunciar al fuero hasta tanto la fiscal diga, bueno, yo necesito iniciar un proceso, profundizar en el proceso. En ese momento, bueno, renuncio. ¿Qué se llevaron de su carro, de su oficina? Nada, computadora, teléfono, tablet y unas documentaciones donde estaba yo redactando precisamente un artículo contando toda la historia esta del cemento, desde el 2003 hasta la fecha. Y acá el foco debe ser concentrado en por qué quienes redactaron aquel reglamento en el 2005 y ahora el reglamento del 2016 siguen protegiendo las cementeras para que nos cobren más a todos los consumidores. En medio de este todo, de todo este entramado, de este descubrimiento de las investigaciones, no se ha dado un paso para evitar eso, para evitar el monopolio. No hay posibilidad que al país entre otras empresas también vinculadas con la importación de cemento, no de China, sino de cualquier parte del mundo. Bueno, cuando yo hice las gestiones, era porque sabía que había personas, empresas de Colombia, Cementos Argos y Cementos Progreso de Guatemala que querían venir a colocar cemento en Costa Rica. Imposible. Porque con los precios tan altos, decían, bueno, ahí hay una oportunidad, es un mercado de 500 millones de dólares, bueno, vamos a ver si nos llevamos una parte de ese mercado cobrando precios más bajos. Bueno, resulta que las barreras de entrada del cemento a Costa Rica, de alguna forma impulsadas por las dos cementeras, CEMEX y Holcim, impedían que entrara cemento de cualquier otro lado. Las gestiones mías, como siempre a lo largo de la historia, es para promover la competencia. Si hay competencia, baja el precio del cemento, baja el precio de las casas, de los bloques, mejora la condición de las familias. Esa es mi lucha. Y en esa lucha no me van a doblegar, yo voy a seguir insistiendo en ellas a pesar de que presente las denuncias que quieran. Fíjese, el viceministro de Hacienda Fernando Rodríguez en Costa Rica dejó el puesto vinculado con este caso y el propio presidente Luis Guillermo Solí recientemente le pidió eso, lo que dejara su puesto. ¿Usted cree, cómo ha visto lo que es el desarrollo de las gestiones sobre el caso del cementazo por parte del propio presidente? Lo que pasa es que ellos tienen un problema. El problema de ellos es que ellos no creen en la competencia y son bastante contradictorios. Hablan de los beneficios de la competencia en el caso del cemento, pero al mismo tiempo no promueven la competencia en el arroz, impiden que entre arroz de afuera para que las familias consuman un arroz más barato, impiden la entrada de aguacate de afuera para que tengamos que consumir un aguacate de acá. Por otro lado, no hacen ningún paso para abrir el monopolio del recope o el monopolio del ICE en la generación energética. En fin, ellos no creen en la libre competencia. Persiguen a los de Uber. Vea usted lo que está haciendo el gobierno. O sea, perseguir a las personas que hoy se ganan la vida honestamente transportando a otras personas mediante plataformas tecnológicas que son, que le permite a los usuarios, a los 800 mil personas que tenemos hoy la plataforma, la aplicación bajada en el teléfono, nos permite transportarnos más barato, más seguros, más eficientes y a estas personas, casi 20 mil personas, ganarse el sustento. Bueno, el presidente lo que hace es perseguir y garrotear a esas personas que se están ganando la vida honestamente de esa manera. Entonces, el discurso de ellos es inconsistente. El discurso mío, por el contrario, es absolutamente consistente a lo largo de toda mi vida política. Y esa es la vida también, la vida de nuestro partido. Nuestro partido promueve la competencia en todas las actividades económicas. Estamos convencidos que con la competencia vamos a vivir todo mejor. Las familias van a estar mejor. Y eso es lo que me mueve a mí a participar en política enfrentándome a todos esos grupos que no quieren que se hagan estos cambios y que utilizan mano izquierda para presentar denuncias anónimas y que luego buscan que a través del Ministerio Público se hagan estas pesquisas con toda la espectacularidad para tratar de ver de qué manera nos ponen obstáculos de cara a este proceso electoral porque estamos subiendo. Hay mucha gente que está convencida de que esta es la ruta, la ruta que yo propongo, la ruta que se requiere para que tengamos más prosperidad en Costa Rica. Pero no me detendrán, o sea, no me doblegarán. Yo sigo adelante con más entusiasmo que antes para participar en ese proceso electoral que culmina el 4 de febrero pidiendo e invitando a los costarricenses a que no se queden en la casa. La opción que ustedes tienen para que todos veamos mejor es Otto Guevara y el Movimiento Libertario. Bueno, muchas gracias también a usted, diputado, gracias por estar con nosotros, por compartir estos minutos y por aclarar un poco la situación y también presentar su propuesta. Claro, muchas gracias. Muchas gracias. Estábamos conversando con el diputado y también candidato presidencial por el Partido Movimiento Libertario en Costa Rica, Otto Guevara. Amigos, recuerden todas las informaciones que presentamos en esta hora de noticias puede verlos en nuestra página web, la www.c24.tv. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias. ¡Gracias!